Un genuino intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hola, dice nuestra invitada, soy Victoria Dota, tengo 44 años, soy profesora de Educación Física hace 23 años, soy hija de Betty y Roberto, hermana de Valeria, Virginia y Robert, mamá de Teo y compañera de Eduardo hace más de 25 años. Ya he charlado con ustedes de manera virtual en época de pandemia, ahora me toca allí el cafecito de por medio. Hola, Vicky. Hola, Alfredo, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Una cosa maravillosa. ¿Sí? Sí, sí, bien. Siempre vos empezás así, bien arriba. Sí, lunes encima, ¿viste? Bastante. Muy bien, ¿eh? No, con todo. ¿Ya estuviste de vacaciones? Ya estuve de vacaciones. Voy por eso. Temprano nomás, a fines de diciembre y ahora acá de vuelta. Está bueno, siempre me voy en febrero, pero está bueno irse antes porque ya después como que la energía la pones en la casa y en amigos. Yo si puedo elegir, me voy en enero, a principio de enero. Sí, 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 sí. ¿Vos sabés que yo nunca por trabajo? Porque Eduardo siempre tiene que terminarle los autos a la gente para que se puedan ir y qué sé yo. Y lo vamos postergando y siempre es febrero. Y la verdad que llegaba y ya las clases. Porque nosotras, viste, que arrancamos siempre un rato antes, así que las maestras. Así que siempre ahí, viste, empalmaba al toque y es como que no terminás de relajar del todo. ¿Y qué onda el viaje? Lindo, fuimos a la costa en dos tramos, primero con la familia de Eduardo, todos juntos, un equipete bastante numeroso. Lindo, la verdad que era un gran hermano, importante fue, pero lo llevamos bien. ¿Cómo te llevas con un gran hermano así? Yo bien, creo, preguntarle a los demás por mí después, pero lindo, lindo. Y después nos quedamos unos días más en las gaviotas con Letizia y Pinino y también las maestras. ¿Cómo es Letizia? No sabés cómo es Letizia. No, no, ¿cómo es? Las gaviotas. No, porque Letizia más o menos sabemos cómo es. Sí, sí, sí. Y Pinino también. También sabemos. No, Las gaviotas es re lindo, pegadito a Mar de las Pampas, nada. No conozco. Ni 800 metros, nada. Pegadito ahí, caminito. ¿Más al sur? Más al sur, más al sur. Está pegado, es más, de hecho, para pasear y ver algo tenés que ir a Mar de las Pampas. ¿Y está sobre el mar? Sí, 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 es re lindo. Cuando ahí hay una para, una cuadra del mar, estuvimos unos días más y esos días se hicieron 10. Bueno, también inventan todo para ampliar la oferta turística. Pero más vale. Y ahí andaba gente. No te digo una cosa de loco, pero andaba gente, sí, en enero. ¿Mar o playa? No, yo soy montaña. A mí me gusta otro tipo de clima. Yo padezco problemas de la piel, entonces, y eso que soy profe, pero también con los años eso se ha ido incrementando. Y la verdad que exponerme tanto al sol, que no lo hago, ¿eh? Me cuesta un poco más. La playa me gusta, el sonido, mirar el mar. Me meto al mar, de hecho, pero prefiero la montaña y sí, sí, la zona más. Vos que estás en contacto con gente que de pronto está compuesta al sol, ¿tenemos conciencia del daño? No, no sé, más que antes seguro. Yo siempre digo que mis problemas de piel, y esto no es para echarle la culpa a nadie, era otra época, ¿no? En todo caso, misma. Yo misma, porque me exponía, porque los veranos eran desde temprano. ¡Ay, cómo es el sol! No, y aparte que, viste, que los papás en esa época, más que al oculista, porque no veías el pizarrón, al dermatólogo, a, no sé, ni siquiera en mi caso al odontólogo, ¿viste? Los brackets lo tuve de mucho más grande, y ese tipo de cuidado era más lo que se necesitaba con urgencia. Y más con cuatro chicos, ¿viste? Claro. Sí, además los brackets, de pronto, los brackets eran una cosa casi, era como los implantes, era como no alcanzable. Sí, era, no sé, yo creo que, bueno, los vas postergando, los mismos papás, y después, bueno, viste, priorizaban. Yo no veía nada, así que tenía lentes, sí, a los 7, 8 años, pero después, la dentadura y la piel. Esta chiquita no ve nada, hermano. ¿Eh? Esta chiquita no ve nada. Pero hablábamos del cuidado de la piel, no, no. No, ahora sí, un poco más. Incluso los alumnos, ¿viste? En los patios, vos ves que hay chicos que por ahí les ponen protector, que el gorrito... ¿Y cómo es esto? A ver, yo que soy, que soy, que hay que hacer algo de caminar, me dicen, ponete un gorro, ponete un protector, yo no tengo un protector, no tengo un gorro. Error. Error, te lo está diciendo alguien que se acaba de sacar unas manchitas por, unos precarcinomas. Y sí, el que puede, es interesante, mi piel es muy difícil, es muy compleja, soy muy blanca, porque, viste, como soy colorada, siempre estuve más... ¿De que sos blanca o colorada? Bueno, de pelo colorado y, por ende, la te es mucho más blanca que lo habitual, como Roberto, los dos somos iguales. Y, Roberto, es sepia, yo soy colorada. Ah, usted también tiene una mezcla, Error. Sí, sí, una mezcla, a Roberto lo gastamos con eso. Y, me empecé a cuidar después, cuando me recibí de profesora, sí, ahí protector, ahora tengo que usar hasta labial, me acabo de poner el protector con... 50, creo. 50, 50, yo sí. 30, 20, 50, 70. 50, 50, arriba de 50. Sí, Alfredo, sí. A ver, habrá quien use 30 y no está mal. No, bueno, yo te pregunto a vos como si fueras mi midi, Error. Sí, podríamos llamar a la mía, Jinca, si querés. Ah, 50. No, yo 50 uso, en la cara, en las manos y en los labios, también protector. Bueno, buenos en la medida de lo posible, carísimo todo lo dermatológico, pero bueno, hay que cuidar. Bueno, entonces no sabemos si es caro, no. Si es re caro, te aviso. Bueno, ¿cómo estás con tu familia? Yo, fantástica. ¿Sí? Sí. No, bien, la familia, por suerte, bien, con todas las cuestiones propias de cada uno. Después con, en mi casa también, Teo de vacaciones, Eduardo trabajando a full. Pero, pero bien, contenta. Sí, yo siempre trato de estar contenta. ¿Y cómo estás con tu actividad profesional? Y ahora de vacaciones, creo que, nosotras creo, no estoy segura, el 13 de febrero ya tenemos que arrancar. O sea, yo, porque después vos tenés dos tipos de vacaciones. Las docentes que tienen menos de 20 años de antigüedad son 30 días, y las que tenemos más de 20, 40 días. ¿Es más de 20 años? Sí, 23, un montón. Empecé el 4 de agosto del 99, en la escuela 7, y bueno, entre, viste, que te acomodan ahí los días, que sé yo, voy, cumplo 23 años. ¿Vos decís como una mala noticia tener tantos años de antigüedad? No, yo estoy feliz. Ah. No, me faltan 5 años y medio, imagínate. Ah, está bien, estás mirando, estás como arañando. Y, tachando un poco, sí. Sí, sí, imagínate. Pero, bien, así que arrancamos el 13, creo que las clases el primero, miércoles 1 de marzo, en la provincia de Buenos Aires. Después están ahí, entre el 27 de febrero, que me parece un bolazo, y el 1 de marzo, todo el mundo, creo que secundaria también. ¿27 de febrero, que si es el lunes? No, pero eso en otras provincias, y en capital. Nosotros, en provincia de Buenos Aires, el 1, y después, creo que terminan el 26 de diciembre, por suerte. Ah, bien. Bien lejos, y creo que el receso invernal es del 17. Ah, ya de esto, claro. Sí, sí, estuve chusmeteando, del 17 al 28 de julio. Bien, ¿y cómo es tu día habitualmente? Yo trabajo solamente en el nivel primario, hasta este año en cinco escuelas, ahora logré concentrar, y me voy a quedar solamente con dos, que son las 7 y la escuela 21, pero viva el campo también, que de hecho, hasta el 28 de febrero, el 28 de febrero culmina el ciclo 2022. Entonces, todos los que trabajamos, nuestro ciclo se termina el 2022. Ah. Y el 1 de marzo arranca el 2023. O sea, no termino el 30 de noviembre, o el día que se termina. No, no. Ah, el ciclo sigue. Sí, así que yo, a esas escuelitas, esas dos semanas previas, sigo asistiendo, que son las 22, 25 y 29 rurales, y ya después del 1 de marzo, en mis nuevos... ¿Solamente primarias? Sí, por elección. ¿Por elección? Sí, porque trabajé en todo. Bueno, en especial no, pero después en psicología, en inicial, en superior creo que tampoco. Y bueno, uno, ¿viste? Bueno, al final no trabajé en todo, ¿no? Bueno, en el SEC, en el CEF, no, sí he trabajado, pero bueno, uno después tiene la posibilidad, porque es viejo, de ir... ¿Cómo? ¿Por qué es viejo? Sí, porque, viste, vas pudiendo moverte, hacer titular, te dice, te permite moverte. ¿Por qué ese nivel? Porque, primero porque me gustan los grupos de esa... Inicial es muy demandante, no quiere decir que uno no quiera trabajar, sino que te demanda mucho ritmo, mucha energía, lo hice 12 años, y sentí que... Pasé todo el tiempo arriba. Sí, no, arriba, 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 es re lindo, súper divertido, no hay chicos más divertidos que los del nivel inicial, la pasás re bien... Pero terminás sin batería. Pero terminás agotada. Y bueno, ahí estuve 12 años, en el 905 y en el 902. Y después, bueno, me fui trasladando las horas, porque tenemos esa posibilidad, los profes sobre todo... ¿Cómo es este? Módulos. Módulos, módulos, u hora, cátedra, depende del nivel. Y me fui llevando toda primaria, bueno, estuve en secundaria mucho tiempo en técnica también. Otra energía, porque los adolescentes, viste, por ahí, si bien nosotros en nuestra época, también éramos alborotados y vagos y rebeldes, ahora está un poquito más complejo. Hay otras situaciones. Sí, sí, otras situaciones. Y también me agotó y, bueno, me quedé con este nivel porque me parece que todavía al chico le gusta la educación física, le pone toda la energía, te reciben, te esperan. Este, la verdad que no te faltan. El día que hay educación física, el chico está ahí, pendiente. Este, así que creo que me fui por ese lado. ¿Cuál es el grado de capacitación que necesita un profesor de educación física a través de los... Las colchonetas, o sea, que es lo mismo siempre. No, si vos hablás de recursos, este famoso dicho de que el profe puede dar con cualquier cosa una clase de educación física, no está mal. Pero ese recurso se limita a que no podés hacer siempre lo mismo. Entonces, recursos siempre necesitan. Si hablamos de recursos, insumos, ¿sí? Sí. Las escuelas tienen dentro de todo el Navarro buenos patios con algunos defectos que se podrían arreglar. Esto a nivel infraestructura, ¿no? Pero que se pueden utilizar y todavía están óptimos y qué sé yo. E insumos... Se puede arreglar en patio. Y a nosotros nos llevó años sacar el mástil del medio del patio. O sea... Escuela 1. Escuela 1 lo sigue teniendo en uno de sus patios, pero tiene otro. La 21 lo tenía medio en el medio y se corrió a un costado. La 7 lo tiene también a un costadito. Te hablo de las escuelas que estoy yo, ¿no? Todas las escuelas. Sí, bueno, sí. Las rurales también. Y después, bueno, el profesor de Educación Física se adapta. Se adapta a lo que tiene y a lo que le ofrecen, ¿viste? Es un área que ahora está un poquito más valorizada, ¿viste? Es como que... Yo he renegado mucho con el tema de la Educación Física en las escuelas. Porque, ¿viste? En épocas donde se crearon las... ¿Te acordás que estaba a la primaria y después empezaba en séptimo la EGB? Y se las pusieron a las escuelas primarias. Entonces eran dos niveles distintos metidos en una misma institución. Los recreos formaban parte, tenían que coordinarlos. Entonces se utilizaban el patio. El patio es mi aula. Ahí renegó mucho. Hasta que las escuelas secundarias pudieron tener edificio propio. Y la verdad que se trabaja bien en Educación Física, ¿viste? Con sus pros y sus contras. El más básico, el frío y el calor, si querés, ¿no? Pero que no depende tampoco de uno. Y después yo trabajo cómoda en los espacios. Tengo excelentes directoras que creo que hoy las escuelas funcionan gracias a ellas y a los equipos de docentes. El sistema es complicado. Uy, está muy complicado. Muy complicado está. Se gestionan cosas, pero por ahí, voy a dar una opinión, por ahí genere alguna crítica. Pero se gestionan mal algunas cosas, ¿viste? Hubo desdoblamientos de cursos porque había cantidad de alumnos y se desdoblaron cursos. Y ahora que se está tratando de gestionar la jornada completa, no sé si escuchaste. No lo pueden hacer porque esos espacios que estaban disponibles cuando los grupos eran únicos y ahora se desdoblaron, no tenés espacio para que las escuelas puedan dar esa posibilidad de que los chicos estén ocho horas adentro de las escuelas. Creo que este año arranca la escuela 7. No estoy muy segura si la escuela 17, que yo trabajo en la escuela 7 y arrancamos de 8 y media a 4 y media. Pero bueno, Guillermina Regui ahí en la escuelita tiene todas las aulas apropiadas para poder hacerlo. Y bueno, con comedor... Por lo que me decís y yendo a la pregunta inicial, si bien obviamente habrá que actualizarse todo el tiempo, más que actualizarse desde la profesión, hay que estar atentos a los cambios que tienen que ver con lo edilicio, la infraestructura, las posibilidades, las comodidades que hay para... Sí, por ahí siempre eso, adaptarse siempre. De acuerdo a cada directivo y a la bajada que hay políticamente, uno siempre se fue adaptando a los requerimientos, desde los cambios en el diseño curricular hasta los espacios y los insumos. Igualmente, esto no te lo dije, sí es importante la capacitación. O sea, nosotros nos recibimos los profesores después de 4 años de estudiar y existen otras posibilidades, como es yo la pude hacer ahora... Yo había cursado en el año 2002 la licenciatura, que es el nivel universitario, digamos, de educación física. Después lo dejé por mil razones, porque el filtro era la tesis, porque económicamente no lo podía hacer, porque pasaron los años y la verdad que a nivel... Viste que nosotros a medida que nos recibimos de algo nos va dando puntaje. La licenciatura no te daba tanto puntaje que resignificara... Yo ya tenía mis horas titulares, no necesitaba... Y en pandemia, Juliana Farías me dice, Che, Vito, vamos a terminar, que estábamos las dos en las mismas condiciones, vamos a terminar la licenciatura, aprovechando de que, si bien teníamos que trabajar, pero era virtual y íbamos a tener disponibilidad, cursamos la licenciatura, la terminé, nos reconocieron un montón de materias, hice el trabajo de investigación final y, bueno, me recibí en el 2021. Sí. Así que, bueno, fue como otro pasito más, que, bueno, obviamente la mía estaba orientada al deporte escolar, que es lo que a mí me interesa, la escuela, básicamente. Porque después no trabajo por fuera del ámbito educativo. No. Estuve en el gimnasio de Vero, que me dijo, ok, mucho tiempo, Club Dorrego, pero bueno, también se renegaba mucho. Y si mirás hacia adelante, ¿qué perspectiva tenés de si me voy a jubilar joven? Me voy a jubilar joven. Y te dice, ¿qué vas a hacer? No sé, estábamos pensando eso el otro día con un grupo de colegas. No sé, mirá el gallego, es el electricista ahora. Y lo bien que es. Y lo bien que es, y copado, se puso su horario, el otro día estaba con Juliana tomando unos mates y cayó él, arranca a las 10 de la mañana, hace algunas cositas sencillas, esas cositas que los electricistas no te quieren hacer, ¿viste? Arreglar una lámpara, cambiarte una bombita de luz. Y no sé si iría por ese lado, pero alguna cosa voy a tener que inventarte. ¿En la política? No, no, Navarro es complejo. Tal vez ya te lo pregunté, no me acuerdo. No, no, Valeria, con Valeria le he charlado bastante, pero sí me han ofrecido alguna vez para consejera escolar, ¿viste? Desde el lado de Valeria, de la UBEN. Pero es muy complejo cuando estás de un lado y después pasás al otro. Yo tengo compañeros de trabajo, no colegas, compañeros, que viste del lado del docente todas las críticas y después cuando los ves del otro lado se olvidan o no, sí, cuando... Sí, pero no es tan fácil. No, y viste, yo no tengo un carácter complejo y me sacan... ¿Qué sería complejo? Y me sacan a mí un poco las cosas que no son... Sí, pero fíjate si ese mensaje es para... A ver, uno cree que va por la justicia y por lo que corresponde y por lo que es ético y por lo que es moral para uno. Pero después, viste, te encontrás que por ahí para otro lo que vos estás haciendo no está tan bueno y yo no sé si estoy tan preparada para bancarme... No porque no me banque la crítica, sino mi reacción frente a eso, viste. Y la verdad no tengo ganas de estresarme. Está muy bien. Sí, pobre. A veces lo discuto con Vale. Va, bien, lo hablo, pero... Lo que pasa también es que el tiempo pasa y conceptualmente la política también cambia. O sea, a mí me pasa, yo estoy como fatigado de la nueva lógica de la política, ¿no? Sí, la política partidaria. Yo después trabajo en el gremio hace años, en FEB, desde el año 2007 u 8, siempre comprometida, soy delegada de escuela. ¿Qué onda, FEB? Y para mí es un gremio, digamos, el más objetivo dentro de lo que son los gremios docentes en el día de hoy. Obviamente recibe sus críticas como todos. Yo también se las hago. Me parece que por momentos es más frío y no es tan combativo como en otras épocas. Y bueno, pero es con el que yo más me siento identificada, ¿viste? Hay otros con los cuales yo trabajo con gente de otros gremios, que incluso son representantes de otros gremios. Nos llevamos muy bien, ponemos nuestros puntos que tenemos para discutir y los llevamos adelante. Y está todo fantástico, pero bueno, está muy difícil con el tema de ahora, que creo que mañana hay una reunión paritaria. ¿Viste? Son situaciones que después la gente se queja y no está mal. Porque hay que quejarse si uno no se siente satisfecho, digamos, con cómo se están resolviendo las cosas. Sobre todo políticamente hablando, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tenemos mensajes para Víctor? No sé, muy temprano se lee para que me manden mensajes. Sí, pero tenemos. Ay, mira. Dice, buen día equipo, un beso y abrazo para Victoria. Que cocine, que lo hace muy bien, dice Lili Urdana Vía. Ay, la Lili, qué buena compañera de trabajo. Lili en la escuela 21, sí. Año difícil el de Lili el año pasado, pero qué buena mina. Muy buena, muy buena mina. Y tenemos uno más que dice, escuchándolos, hermosa charla, abrazos a Vic, saludos a tu hermoso equipo que siempre me recibe con cariño en los jardines que he estado. La loca. Sí. A esa que dije, la voy a proponer y me dice, ni se te ocurra. ¿Ah? Aparte, aparte, sí, que no viniera. Viene con los chicos, qué chica persona. Me quedé con algo que iba a preguntar y... ¿De qué? ¿Del gremio? No, no, del gremio. ¿Cómo te llevas con la actividad gremial? Bien, he participado más activamente en otros momentos, donde se hacían marchas y movilizábamos y defendíamos los derechos cuando hubo cierres en las escuelitas. Viste que antes eran bidocentes y pasaron a ser unitarias y visitábamos más las escuelas. Depende, viste, de quién está en la cabeza, ahora te dejan menos tener acceso a... Viste que ahora está claro que la política se ha metido en la educación de una manera real. Sí, no, no, no. Viste, me da miedo meterme en ese ámbito porque yo tengo una opinión totalmente formada de la gestión en general y no quiero generar ningún tipo de conflicto. Pero bueno, a mí me parece que falta que se gestione más desde recursos y cuestiones más palpables, más del pueblo, viste, porque después una bajada política, un, viste, qué sé yo, que no sé. Bueno, esto de la quinta hora en algunas escuelas, la jornada completa en otras, está recopado. Pero bueno, a veces primero hay que empezar a gestionar cosas que son más de mayor necesidad, como si poneme una quinta hora, pero poneme un portero, un auxiliar que le dé la mano a esa maestra para que le haga la leche a los chicos, ¿me entendés? Esa cosa que a mí es lo que me da dolor de panza, ¿viste? Y bueno, y ahí me salta la chaveta. Vicky, haceme una pregunta vos a mí, porfis. Mirá, yo, preguntas a vos te han hecho dos millones, porque ya te lo dije la otra vez, con tantas veces que has encuestado y charlado y entrevistado, mejor dicho, a mucha gente. Me puse a pensar, vos sabés que yo padezco de sinestesia. ¿Nunca escuchaste? No. Bueno, la sinestesia es tener un concepto de algo, pero no sé si errado, sino para ponerlo con un ejemplo. Hay gente que siente el olor a gustos, eso es sinestesia. O saborea olores, ¿sí? Bueno, yo en mi caso veo las palabras en colores, que eso también forma parte de la sinestesia. O sea, si vos me decís una palabra, yo la veo en un color. Mirá, qué lindo. Y está relacionado con cómo veo yo las letras, en las vocales, por ejemplo, que tienen un color. Entonces vos me decís celeste, y más allá de que celeste, bueno, celeste es celeste para mí. ¿Entendés? Alfredo es blanco. ¿Sí? Victoria es en rojo y no por mi pelo, porque lo veo en esas tonalidades. Claro, porque van a decir, vos porque sos colorado. Entonces yo cada palabra la veo en un color. Ya automáticamente, cuando la nombro, la veo en un color. Lo mismo me pasa con el tiempo. Yo lo veo físico al tiempo. Si vos me preguntás, ¿a dónde está enero? Y vos qué decís, ¿qué sé yo dónde está enero? Está. Bueno, yo lo veo físicamente como si fuera un reloj, ¿viste? Entonces yo sé dónde está enero, febrero, el 15 de febrero, dónde está. Entonces es como que eso forma parte de la sinestesia. Alguien me lo hizo saber y lo empecé a investigar y está relacionado con eso. Sentidos mezclados. Claro, es cuando se te mezclan los sentidos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Siento sabor a ladrillo. ¿Cuándo comes ladrillo? Nunca, pero hay gente que le pasa, claro. Así que mi pregunta va a ir por ahí. Si fueras, en ese orden, ¿no? Si fueras un color, un sabor o un objeto, ¿con qué te identificarías? Eh, con algo puntual, así, con una cosa, no, no, no me surge, pero si digo, con un color, me gusta el azul, me gusta mucho el rojo también, pero si tengo que elegir, elijo el azul. Eh, no soy muy, no sé si dijiste animal, no sé, no soy muy... ¿Un objeto? O si fueras, ¿qué? ¿Qué sería? ¿Un animal, un objeto, una algo? ¿Nada? ¿Nunca te lo planteaste? No. No, va más allá de lo que me guste, claramente. Vos me lo preguntás para ver si yo tengo la experiencia de la sinestesia. No sé, sí, por ahí viste que hay gente que le puede pasar. Eh, no. Bueno, fallida la pregunta. No, no, fallida no. No, sí o no. Sí. Sí, el voz. Sí, tengo mensajes. Sí. Sí. ¿Y con qué te identificas? ¿Cómo te ves? Con la varita. Ah, la varita mágica. ¿Con la qué? Con la varita mágica. Mira, mira, es raro, eso es más raro de todo lo que dije yo. Sí, sí, sí. Es un objeto. Sí, sí. Saludos. Un saludo a mi prima amada, que soy tu prima favorita. Decilo para que todos se enteren. Hermosa charla con el genio de Alfredo. Que no se jubile nunca. No, sí, sí. De parte de Juli Faría. Juli Teté. Tetita, le digo, ¿sabía? No. Sí, Juli Teté. No sé, ella se puso Juli Teté en las redes. Y yo le digo Tetita porque es chiquita. Claro. Me dice, no me digas Tetita de la gente porque no queda bien. Pero es Tetita. No, Juliana es una genia. Una resiliente total de la vida. Sí. Un año complejo. Yo me acuerdo cuando hablé con ustedes fue en octubre del 21 y después de ese año fue como un sopapo tras del otro. Y a ella le tocó unos fieros. A todos nos tocó unos fieros el año pasado. Pero ella es pura energía, puro amor. Y la verdad que les deseo a todos una Juliana Farías en sus vidas. Qué lindas. ¿A quién vas a proponer para este lugar? Bueno, después de pensarlo mucho, aparte yo ya había propuesto y lo logré, logré el objetivo en su momento. ¿A quién no había propuesto? Era Guille Frateschi. Ah, mirá. Que la amo, que está así en Londres y ayer me escribió para decirme que nos iba a escuchar. Amor de salud. Y Vicky Lander. ¿Qué mandaba su vez? Vicky Lander. ¿Vicky Lander? ¿Vicky Vino? Vicky Vino. Así que ahora voy a ir por la juventud. Ah, bien. Ángeles Junco. Bien. Que es mi sobri, la hija de Vale, que es espiola. Viste que todos tenemos siempre cosas interesantes para decir. Y otro que me sorprendió, pero me dijo, es Bautista Farsola, el hijo de Piniletti. Ah, bueno. Bueno, como viste, chicos jóvenes que también está re bueno. Está bueno abrir esa línea. Así que si los pueden contactar, después les dejo por supuesto los teléfonos. Será virtual porque están en Capital ambos. Pero, sí. Bueno, ¿cómo lo has pasado? Yo siempre bien. Bueno. Tengo un saludito más. Dime. Besos al equipo y a la cuña más organizada. María Marta Traboni. Sí. Ah, bueno. Eso es verdad. Yo soy súper estructurada. Eso te lo da también un poco la docencia. La docencia de nosotros los profes que vivimos de horarios. Yo siempre vivo en horarios. No sé si te lo dije alguna vez. Si me junté con las chicas el sábado a las 10 de la noche y estuvimos en la casa de mano hasta las 12, 12 y media. Y a eso de las 2 y media me fui a casa a dormir. Yo te hablo en horarios. Y eso te lo da la educación física, que entras, que salís, que tenés que estar a la una, que salís a las tres. Y soy muy estructurada, muy organizada. Sí, eso es verdad. ¿Y cómo te sentís con la estructura? ¿Estás bien o creés que...? Excesiva te la debo, pero sí, soy, soy, soy obse. Sí, soy obse. Yo para venir acá tengo todo organizado en mi casa y para... Todo era previo. Sí, y conviviendo con las chicas, Traboni, en estas vacaciones, se me reía. Yo hacía la cama temprano y mi cuñada Maru y Matías, Matías el hermano de Eduardo, iban y me desarmaban toda la cama. Y dicen, uy, no hiciste la cama, pero si la acabo de hacer, voy a la pieza, desarmada. Bueno, la hacía otra vez y al mediodía venían y me decían, che, pero no hiciste la cama. Otra vez me la habían puesto pata para arriba. No, sí, me torturaron bastante. Eso era bien pensado. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes. Sabés, particularmente, que te amo con todo mi corazón. También yo. Familia. Azele también, personaje total. Qué quipetes estás armando acá con los muchachos. Y nada, que sigan los éxitos. Y no te jubiles nunca. Sí, me retiro el fin de año, sí, sí, sí. Me dijeron, me dijeron, me dijeron eso. Gracias. Gracias a ustedes. Buena mañana. Igualmente. Muchas gracias. Nuestra invitada de hoy, la protagonista de la mañana, Victoria Docter. Existen lugares maravillosos.